hola mi gente muy buenas tardes mi nombre es adelaida bienvenidos a nuestro canal hoy les traigo una riquísima receta muy fácil de preparar arroz blanco si quieren saber cómo se prepara quédense conmigo manos a la obra mi gente para nuestro arroz blanco necesitamos los siguientes ingredientes vegetales finamente picados un litro de agua una cucharada de mantequilla una cucharada de sal una cucharada de consomé de pollo estos son nuestros ingredientes para nuestro arroz blanco vamos a vaciar el agua en nuestra cazuela para cocinar nuestro arroz blanco esta receta es facilísima ahí está el agua vamos también a depositar nuestra mantequilla vamos a echar nuestra mantequilla vamos a colocar nuestra cucharadita de sal y nuestra cucharada de consomé ya que tenemos nuestros ingredientes ahí en nuestro a paste la vamos a tapar y la vamos a dejar que hierva ahí está bien tapadita una vez que nuestra agua está hirviendo con todos sus ingredientes que le pusimos vamos a echarle el arroz esta receta como ya les había dicho es bien facilita de hacer si usted trae mucha prisa por irse a su trabajo a no sé a donde quiera ir solo y necesita hacer arroz haga esta receta es facilísima le echamos su arroz lo revolvemos muy bien ya cuando le echamos el arroz le vamos a echar también sus vegetales lo revolvemos muy bien todo ya cuando está todo revuelto lo ponemos a fuego lento a fuego muy muy bajito lo ponemos y lo tapamos muy bien y lo dejamos ahí por media hora 30 minutos en 30 minutos nos volvemos a ver mi gente no olvide suscribirse dar like y comentar nos vemos en media hora a mi gente pues aquí ya volvemos a mirar nuestro arroz blanco a ver qué tal quedó después de media hora o 25 minutos dependiendo de cuánto hay agua usted la haya echado lo tiene que está chequeando a ver a qué hora se reseque ya cuando tiene su agua completamente que está reseco ya ya quiere decir que ya está entonces mire quedó súper esponjadito no quedó nada de como de mosajotudo como luego dicen hoy se me hizo masajote el arroz no este quedó bien esponjadito mire bien rico tiene algún comentario escriba lo abajo darle like y comente